La prestigiosa compañía sevillana Atalaya TNT trae al Teatro Moderno de Chiclana este próximo sábado 5 de octubre a las 20 horas su aplaudida versión de El Avaro de Molière, que desde su estreno el pasado año ha recogido numerosos galardones, entre ellos algunos tan importantes como los del Festival de Teatro Ciudad de Valencia, en el que recientemente Ricardo Iniesta ha recibido el de la mejor dirección y Carmen Gallardo el de la mejor actriz. La función de Chiclana, uno de los escenarios habituales en las giras del grupo, forma parte del ciclo Universo Quiñones de la Fundación Fernando Quiñones y las entradas ya se encuentran a la venta, a precios populares, a través de la plataforma tiquentradas.com. El Avaro, una de las obras maestras de Molière y uno de sus últimos textos, muestra a un viejo que vive aterrorizado por un miedo obsesivo, que le roben el baúl donde ha ocultado su tesoro. Desconfía de todos, incluso de sus hijos. La trama sucede en París. Los nombres originarios en Francia se han cambiado en algunos de los personajes. Leonor, hija del Avaro, está enamorada de Froilán, un joven al servicio de su padre como encargado, y Cleanto, hijo de Arpagón, quiere casarse con Belisa, una joven que vive con su madre a punto de ser desahuciadas por el propio Avaro. La obra muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, donde se llevan al extremo los problemas generados por el dinero y el poder, lo que resulta, lamentablemente, de notable actualidad. ¡Hasta mis propios hijos me traicionan! ¡Sin dote! ¡Sin dote! ¡Esa es una razón incontestable, señor! ¡Inconmesurable, señor! ¡Pero! ¡Pero es posible que ella pueda objetar que el matrimonio la hace infelicción! ¡No lo entiende! ¡Se lo repito y no lo entiende! ¡Sin dote! ¡Donde poco pan te dan, menos que eso te darán! ¡Donde poco pan te dan, menos que eso te darán! ¡Cretino! ¡Imbécil! ¡Este padre vuelto soy yo! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Dimito! ¡Dimite! ¡Renuncio! 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 ¡Que nunca me falten sus tiernas caricias! ¡Mi vida precisa sentir su calor! ¡Que nunca me falten las luces sus ojos! ¡Que alumbra mi vida! ¡Me cruento modal! ¡Definitivamente ustedes no están ayudando para nada! ¡Padre, ¿qué te has puesto? ¡Mucho horror! ¡Mi dinero! ¡Mi pobre dinerito! ¡Que te vuelvan los robados! ¡Que no te vuelvan los zapatos!